Hola a todo el mundo, soy Chloromast y en el video del día de hoy, como pueden ver voy a estar abriendo dos paquetes de Pokémon TCG Sword and Shield Este es uno de los paquetes que te venden de Pokémon Sword and Shield Darkness a Blaze Que te traen dos Booster Packs, uno de Darkness a Blaze y atrás se supone que traiga uno de Sword and Shield Entonces estos paquetes a mi me encantan porque cuesta el precio de un paquete y te traen dos Y yo lo encontré en Best Buy pero se supone que lo encontré en otras tiendas Pueden ver la parte de atrás del frente y ahora voy a abrirlo para sacar los dos paquetes Ok, ya estoy abriendo Tenemos el primer paquete de Sword and Shield de Nova Nice Con Zamasenta y este es un plastiquito que te trae para dividirlo Y el paquete de Darkness a Blaze De Nova Nice, vamos a poner el plástico a un lado Y ahora aquí tenemos los dos paquetes como los pueden ver Y ahora la falta de los dos paquetes Nada, y vamos a empezar Este con el de Sword and Shield y después con el de Darkness a Blaze En realidad nada de orden específico, lo único que son dos Y pues nada, empiezo con el más reciente O sea, empiezo con el más antiguo y después con el más reciente Aunque los dos salieron este año Me encanta el diseño de estos paquetes, miren que nice Ok, para empezar a abrirlo A ver como lo abro ¿Y cómo era eso? El otro día vio la técnica y que alguien usó Yo no sé, para abrir un paquete que jaló Un lado de arriba, un lado de abajo Yo no sé cómo ya se lo hizo No se ve más raro Yo nunca he abierto un paquete así A ver, yo solamente lo abro De esta manera Y ya, y así lo saco Ok, el código está para el otro lado Pongo el paquete de los más nice abierto Y voy a sacar el código arriba Porque estoy guardando los códigos para tratar de hacer Un... Este es el Energy Dark Energy Y ahora supone que lo tenemos ready para empezar Estoy guardando los códigos porque estoy pensando hacer Un video de unboxing O sea, no un video de unboxing, corrección Un giveaway de código Un día de esto No sé si lo voy a hacer O para nuevo año O para 200 subscribers No sé Estoy pensando Me pueden dejar saber en los comentarios Cuál de las dos prefieren Ahí empezamos con Pokémon Central Lady Seeking Hitmonchan Goldeen La evolución Pequeña de Seeking Roseria Joltek Joltek Cilicobra Me gusta el artwork El diseño de esta carta Bleepbug Así se pronuncia el nombre, ¿verdad? Bleepbug Grookey Super cute Me gusta este Grookey Y la rara Un Morpeco Regular Nada raro Sí Sí, 100% regular La hola de este paquete fue un Grookey Es un holo regular, ¿verdad? Sí, no No es rara Ok Voy a poner los paquetes en un lado Y ahora Vamos para el próximo paquete Del video De hoy Que es The Sunshield Darkness Ablaze Vamos a ver Este set La carta que a mí me interesa mucho este set Es Center Scorch VMAX Yo nunca He tenido una carta VMAX hasta ahora VMAX Pero estaría nice Tener una Yo creo que ni vi He tenido Ok Voy a sacar De esta forma Voy a poner Sobre un lado El código también Y empezamos con Uno Dos Tres Energy Dark Energy Otra vez Qué casualidad En los dos paquetes me tocó Dark Energy Tres Al frente Y empezamos Con un super cute Toxel Me gusta esta carta Miren que cute de Toxel Qué nice No la había visto antes Espérate 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 Wow Green boots Voy a ir a mirar Creo que Creo que puse una carta más Porque esta es la holo Déjame Voy a virarlo Y voy a devolver Una Dos Ok Ahora Porque creo que Jeje Que había hecho mal Porque esa era la La holo del paquete Y No quiero ser un Fail Ok Tenemos a Steenie Ddn Super cute Me gusta esta carta Ddn Miren lo que cute Me gustan los ojos Este es Vibrava De lo más Chulo Porque estoy Abriendo este paquete Tan mal Skarmory Kupchu Uno de los pokémones Que le gusta mucho A mi hermano Wimpod Esta carta De Bottleby Mira el diseño Que raro El artwork De esta carta Glimwood Glimwood Tangle Ahora Y la rara Oh Seasaur VMAX Rainbow Rare Mirense Eso Qué brutal Qué Chulo Wow 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 Esperense 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 Mirense eso Seasaur VMAX Rainbow Rare Que Brutal Mi primera Carta VMAX Y De paso Rainbow Rare Se ve Brutal Vamos a ver La parte Atrás Super Bien Que se ve Esta carta Está En condiciones Perfectas Mirense Eso Ya Che Que chévere Esto va Directo A mi Álbum De cartas Me voy a poner Todo aquí Atrás Un momento Ok Estoy Guardando Las cartas Otras que me salieron Las otras cartas Que me tocaron Las vuelvo Aquí Estas son las Otras cartas No me tocaron Ninguna otra Carta Así muy Buena Que digamos Pero En el último Paquete De Dark Nights A Blaze Me tocó Esta carta Brutal Que me encanta Y si Esos fueron Los dos paquetes De este video De cartas De Pokémon Es que Es brutal Esta carta De la No lo puedo creer Espero que les haya gustado Mucho Y que hayan disfrutado Este video Si les gusta este tipo De video Por favor recuerden Darle un like Recuerden darle un like A este video Pueden seguirme en Twitter Me llamo Si no están suscritos Suscribanse Por favor Eso me ayuda mucho También Pueden compartir Mi video A sus amigos Si están suscritos Recuerden Prender la campanita Y en este video Pueden comentar Pueden comentar Los que les había preguntado Del giveaway Si prefieren Que haga Este Un giveaway De los códigos TCG Para Navidad O Para despedida de año O si lo prefieren Que espera Los 200 subscribers Para hacer el giveaway Y también Me pueden dejar Saber que pensaron Del video Y si usted Ha abierto Algún pack de Sunshield O de Darkness Ablease Déjenme saber Cuál ha sido Su mejor Su mejor Carta hasta ahora Ah también Les voy a Se supone Que les haya dejado El precio Del valor de la carta Este Cuando la saqué Pero nada Ese es el video Del día de hoy Soy Gloromass Espero que lo hayan disfrutado Y los veo en el próximo video Adiós